Es un honor estar con Obrador, es un honor estar con Obrador. Así reaccionó la dirigencia del Partido Oficialista ante la baja participación en las urnas durante una consulta de revocación de mandato impulsada por Morena. Pero la oposición dice que se llevó la victoria. El pueblo de México no respaldó este ejercicio. Ha concluido la caricatura de revocación que el propio titular del Ejecutivo Federal y sus aplaudidores pintaron y dibujaron desde la concepción. Para que fuera vinculante, se requería el 40% de participación, pero se alcanzó menos de la mitad. El presidente lo justificó. Nada más que con la tercera parte de las casillas y con todas las trampas o boicot del INE. La confrontación entre el Ejecutivo y la autoridad electoral marcó el preámbulo de la consulta cuestionada por muchos. Esto no es algo que esté establecido y esto se me hace que es una cosa arbitraria. No he tomado decisiones muy sabias últimamente y a pesar de que yo sí era seguidor de él, empiezo a dudar. Una duda que los medios de comunicación reflejan a diario. Lo que sí está claro es que la mayoría de quienes salieron a votar en Domingo de Ramos y en pleno inicio de Semana Santa eran seguidores de López Obrador. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México. Gracias por ver el video.